... Ahí están Bebeto y Miller. ¿Qué estará esperando Juan Escobar, el árbitro paraguayo? Nada. Ahí está Bebeto. Ha empezado el partido en La Paz. La apertura para Cafú. El corte en el medio de Cristaldo. Arranca Bolivia. Este es Borja. Se cruzaba Balber y es lateral para el equipo boliviano. Vamos repasando los equipos. El equipo local, Bolivia, tiene un solo cambio hoy. Truco es el arquero. Borja, Quinteros, Sandy, Rimba en la línea de fondo. Cristaldo, que es defensor pero también hace las veces de volante. Melgar, que lo conocimos en su paso por Boca y por River aquí en la Argentina. Valdivieso y Echeverry como los dos jugadores más ofensivos, inclusive Echeverry el enganche. Arriba, Erwin Sánchez y Ramallo. Está saliendo Brasil. Brasil Tafarel, Cafú, Antonio Carlos, Balber, Leonardo, Baldo, Mauro Silva, Ciño y Raíz.